Empezar un día el curso en Berlín, continuar en Milán y acabarlo en Varsovia. Siete universidades y un único campus. Es lo que ofrece Enhance Alianza de Universidades, de la que forma parte la Universitat Politècnica de València. El proyecto ha conseguido 5 millones de euros de la Iniciativa Universitaria Europea de la Comisión Europea, dotado con un total de 120 millones de euros. La Universitat Politècnica de València forma parte de esta alianza europea, junto con la Universitat Tecnològica de Chalms en Suecia, la Universitat Noruega de Ciencia y Tecnologia, el Politécnico de Milán en Italia, la Universitat RWTH de Akisgrann, la Tecnològica de Berlín en Alemanya y la Tecnològica de Varsovia en Polonia. Incluso ahora que con esto del COVID las movilidades son más restringidas, pues vamos a unir asignaturas que ellos tienen en formato virtual, ofertarles nuestro porfolio, nuestro menú académico para nuestros estudiantes y nosotros ofrecerles a ellos de forma recíproca. La propuesta de las siete universidades persigue una estrategia conjunta y promueve los valores y la identidad europeos. Esta es la segunda convocatoria de la Iniciativa Universitaria Europea, que busca la cooperación más allá de las fronteras para hacer frente a los grandes retos sociales a los que se enfrenta Europa. Este año se han presentado 62 proyectos que han implicado a 380 instituciones de educación y se han seleccionado 24. Fue una idea del gobierno francés, el presidente Macron hace dos años, de que Europa tenía que reforzar su flexibilidad universitaria y fortalecer su atractivo frente a otras áreas geográficas del mundo y decidió que Europa debía tener unos 35 campus, 30 o 35 proyectos de campus para avanzar en los próximos años en esa línea y que la Politécnica de Valencia esté ahí, pues yo creo que nos pone en muy buen lugar. En total, los siete socios de Enhance tienen cerca de 245.000 estudiantes. En los últimos cinco años han tenido una movilidad de 4.400 personas de la comunidad universitaria entre alumnado y personal.